El episodio ocurrió minutos antes de las 10 de la noche en Florida y Falucho y tras el disparo la víctima se movilizó hasta Avenida Florencio Sánchez entre Florida y 11 de septiembre para pedir ayuda. El joven de 26 años a quien el proyectil le impactó en la espalda a la altura del homóplato fue identificado como Maximiliano Maloni. Los familiares llamaron a la ambulancia a exame y la médica no recomendó su traslado ya que el proyectil quedó alojado en el interior del organismo en una zona donde no comprometió ningún órgano ni estaba en riesgo su vida. A los uniformados la víctima les manifestó espontáneamente que un sujeto a quien identificó como Leonel Ortega le disparó desde atrás tras una discusión. Desde el comando de patrullas involucraron a distintos escuadrones en la búsqueda del sospechoso. Así fue como los integrantes de la brigada motorizada GDM aprendieron al sujeto y le secuestraron el arma de fuego con la que disparó. Allegados a la víctima finalmente los trasladaron al hospital San José para que lo atiendan en la guardia. Los uniformados de las motos policiales de la Jefatura Departamental aprendieron al sospechoso en inmediaciones de Florida y de Anfunes. Los efectivos le incautaron una carabina calibre 22 con la que le habría efectuado el disparo a la víctima. El procedimiento de aprehensión lo hicieron por los cargos penales de abuso de arma y portación ilegal de arma de fuego. Los trasladaron esposado a la comisaría primera hasta el lunes a la mañana que tuvo que comparecer en el sexto piso de la fiscalía ante el fiscal más torcho por ese proceso penal.